El padre del bebé ha negado ser el causante de las agresiones sufridas por el menor y ha echado la culpa a su pareja. Sin mostrar arrepentimiento alguno, desde celdas de la policía de la guardia Isabel Putaré, madre del menor, por medio de una seña indicó no estar arrepentida, argumentando que golpeó al niño porque mucho lloraba. Mientras que el padre del niño deslindó responsabilidades, indicando que el día que ocurrió la agresión él no se encontraba en casa. No le agredí yo. ¿Qué pasó? Su madre lo agredió. ¿Por qué lo agredió él? No lo sé, no lo sé, no lo estuvo allí o en la casa. ¿Qué edad tiene el bebé? Tres meses. Yo no le pegué, no estoy arrepentido yo porque no le he visto lo que pegó. ¿Con qué le pegó? No le he visto, como le digo, no le he visto. ¿Así qué tiempo convive con ella? Hace un año. ¿Dónde está el bebé ahora? Está en el hospital de ella. ¿Cuándo fue que le pegó ella? El domingo. Yo no lo toqué, no le he visto cómo lo pegó, así que yo estaba trabajando. ¿Qué le dice a su esposa ahora? Ella está arrepentida.